Varios temas vamos a analizar aquí con nuestro amigo, analista político y también analista económico, Wandi Ramírez, que es un éxito y deja esta vaina encendida cada vez que viene. Wandi, ¿cómo vamos? Muy bien, Edwin. Gracias por tenerme. Maracayo, amigo Herrera. Sí, Mario. Mira, tú sabes que nosotros, déjeme meterme, porque yo quiero empezar a un sonar. Sí, porque yo quiero empezar. Tenemos que analizar, evidentemente, deberíamos empezar por las elecciones, aunque yo no quería, porque ya eso es para mí. Sabemos que no queríamos. Pero deberíamos empezar por las elecciones porque yo tengo inquietudes con relación a la oposición de este país. Ahora, Wandi, danos tu evaluación inicialmente del pasado certamen electoral que está cuestionado por el tema de la abstención. Tú sabes que en el 2020 hubo un 45%, ¿verdad? 44.7, 45. Y ahora fue superior, casi un 46, 45.7%. Se incrementó. ¿A qué tú piensas que se debe esa abstención y cómo tú analizas el proceso? Obviamente, yo todavía no tengo un análisis completo. Me gusta sentarme y escribirlo. Pero parcialmente, a partir de esa pregunta, te puedo decir con toda certeza de que esa abstención responde al guión de Palacio, al guión de Abinader, al guión de sus estrategas. Yo sé, y me informaron exante, que por ejemplo, en el Cibao Central, casas pobres con varios miembros dejaron 160, hasta 200 mil pesos para que la gente no fuera a votar. En estas elecciones se movió muchísima plata. Plata de los préstamos, plata del presupuesto. Sobre todo los préstamos, que no se sabe en dónde han ido a parar y como prevejimos hace mucho, pues se usaría para hacer proselitismo y comprar a todo el que estuviera en venta, estuviese en venta, y al que no también. Eh... Hay quienes hasta se vendieron a crédito, porque todo eso se convirtió en una... en todo un trending... Se vendían friados. ...de mercado. Se lo vendían al medio, están cubiados. Exactamente, o sea, gente que perdió en las municipales, les pagaron los costos de la campaña, y así sucesivamente, o sea, tú veías el día de las elecciones, tú circulabas por la ciudad, y tú veías todo como tan tranquilo. La gente ni siquiera se levantó. La gente ni siquiera se levantó. Entonces, eh... Obviamente fue algo inducido. Por conveniencia, porque, o sea, hay dos formas de ganar. Yo lo dije, ¿no? Bueno, en condiciones normales, ceteris paribus, como decimos en economía, dejando todo normal, el presidente Abinader no debía ser presidente hoy, porque económicamente las condiciones del país no están dadas para eso. O sea, como yo he dicho, este es un gobierno invertebrado, lo era y lo sigue y lo será haciendo, no habrá nada que mostrar. Aquí el único driver, digamos, la única motivación del presidente Abinader es el dinero, y el dinero que él tiene en el bolsillo. O sea, él, no más nadie, no el Estado, él. ¿Entiendes? O sea, su única motivación es el dinero. A él no le importa el pueblo, a él no le importa nada, y con eso él puede hacer todo lo que quiera. Entonces, en condiciones normales, él no debía ser presidente. Obviamente, se forzó a que no sea una condición normal. Es simple, mira, Hugo Chávez se reelige siempre, y se va a reeligir siempre, hasta que el pueblo venezolano haga lo que tiene que hacer. Ahora Maduro. Maduro. Perdón, ahora Maduro. Chávez lo hacía y ahora Maduro. Perdón. Ortega. O sea, son condiciones no normales. No sé si me voy a entender. La deriva autocrática que yo decía aquí antes, o sea, era la única manera de él lograr eso. Entonces, la técnica en condición no normal es la más fácil, digamos, es crear abstención, que la gente no vaya a votar, de modo que eso beneficie al gobierno. Es simple, ¿eh? Sí, pero, ok. En ese enfoque, algo de responsabilidad tiene la oposición. Porque, no sé, la oposición política es la que está llamada, entonces, a contrarrestar esa técnica. Claro. hubo incapacidad en la oposición de lograr eso, porque estamos hablando de que no hay una situación extraordinaria, ¿verdad?, que pudiera ingerir de manera tal de que la abstención se consumara. Por ejemplo, en el 20 se le atribuyó al tema de salud. Pero ahora, cuatro años después, la oposición está ahí, y vemos una fuerza del pueblo que rebasó el millón de votos, pero vimos a un PLD que decreció en tres meses, de la municipal a la presidencial. El PLD no decreció. ¿Sacó menos votos? No, no, el PLD no decreció. El candidato no tuvo la performance que debía tener. Yo lo re que te analicé eso. Pero tú dices que es el candidato y no el partido. Sí, sí. Y no tiene nada que ver los dirigentes del partido, los miembros del comité político, que no se vieron. Sí, pero es que, digamos, es un todo, ¿no? Pero, si vamos a cargar a uno y a otro, pues el candidato, fíjate que en la municipal, el partido, saca 22, 23, 24 por ciento. Sí, 24. ¿Entiendes? Entonces, el candidato, que yo preví que iba a sacar nueve, o sea, en mis números, él sacaba entre nueve y doce. Sacó diez. Está en la media. Pero, oye, en mis números, de hace diez meses, porque recuerden que yo hice un análisis, un estudio polimétrico, en donde yo preví los resultados de las municipales, y obviamente yo preví los resultados de mayo, solo que lo tuve para mí, y para algunas personas, bueno, aquí mismo yo dije, a Neudy me preguntaba, yo no, eso yo solamente se lo enseño a los trinitarios. Estuve. Y con las personas que socialicé eso, sabían lo que iban a sacar. El primer boletín, son mis números. El primer boletín son mis números. Ahora, ¿qué pasa? Que yo dije, mira, esto es lo que va a pasar, y con esto lo podemos evitar. Y yo puedo demostrar que yo lo evité para el caso del distrito. Explícame. Desarrolle. Desarrolle. Danos datos. Mira, este es el medio más certero. Esta es la encuesta más certera. La de Panorama. Esa es la encuesta de status quo, de Panorama. Acertó en todos los candidatos, salvo en el distrito, y salvo en el caso de Abinader, que lo daban con casi 70, siguiendo la narrativa del 70 y pico. Y bueno, ¿qué hicimos? Que quizás los números de Luis se hubieron afectado por el tema cristiano. Cuando hubiera eso ayudó a romper esa narrativa, y no sacar el 60 y pico. Bueno, es posible. O sea, hay una combinación de cosas. Ahora, yo te puedo decir que en esta predicción, Omar debía sacar 48, y era lo que debía sacar. En realidad. Y el presidente, pues, no 68, sino 59, que eran mis números. Sí. ¿Ok? En base a toda la data que yo tenía. Entonces, evitamos, le bajamos 10 puntos al presidente, de manera orgánica, y de manera, con inteligencia artificial, y le subimos 10 puntos a Omar. Yo tengo las métricas, el que quiera se las puedo mostrar, o sea, eso, yo lo hice, quería hacerlo para las 32 provincias, no tuve todos los recursos que necesitaba, y no se pudo para las 32 provincias, pero yo quise hacerlo para el caso del distrito, para garantizar las cosas, y poder mostrar a modo de, como se dice, caso de negocio, caso político, y poderlo mostrar a quien quisiera, porque todo mundo entiendo yo que estaba muy consciente de lo que podía pasar, y de lo que estaba pasando. O sea, cuando tú haces ciencia política, y cuando tú haces inteligencia política, tú debes acercarte a, a, a lo cierto, digamos, ¿no? O sea, pero danos una pinza, danos un ejemplo, mira, tal cosa varió eso, dinos por ejemplo, tres cosas, o tres acciones que variaron. Yo pauteé 50 mensajes, uno de ellos es, vota contra la haitianización, eso es muy fuerte. Un mensaje, el ITV va del 18 al 25, vota contra tal cosa. Seguramente a ustedes les salió eso. Sí, 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 a mí me salió eso. Yo, yo, yo vi el de la haitianización. Si, la haitianización, no, esos dos que tú dices. Exacto. Entonces, te digo, mira, el distrito vota un millón, 27 mil personas, perdón, habitan un millón, 27 mil personas, votan 500 mil personas, yo, con mi plata, impacté 350 mil. Ojo, adultos que votan, no sé si me doy a entender, entonces, de 500 mil que votan, yo impacté 350 mil. Entonces, yo cambié los resultados, que, decían que iban a pasar. Y ojo, o sea, todos los demás, así fue que pasó, según esta encuesta, excepto en el distrito, donde yo intervino. Quería hacerlo, repito, para las 32 provincias, no se pudo, básicamente, porque los partidos, estaban, estrangulados, ahogados, ahogados por el gobierno. O sea, el poco dinero, que tenían los partidos, lo invirtieron en proselitismo, y específicamente, concentrado en el día D, porque la gente hay que llevarla a votar, pero no había tanto, o sea, o sea, el día D cuesta mil millones de pesos. Sí, pero, 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 y ahí vamos a entrar en temas de la oposición, yo te digo a ti, es verdad, hubo un plan, de estrangulamiento económico, a la oposición, que la oposición lo sabía, lo vio, y lo sintió en las municipales, y aún así, en las municipales, en las municipales, fue más grave, exactamente, fue peor que en las presidenciales, y mire el performance que tuvo la oposición en las municipales, y específicamente el PLD, como yo decía, hay una combinación de cosas, mira, perdón que te interrumpa, para poner todos los argumentos en la mesa, mira, lo que pasa es que, en las municipales, había una variedad de candidatos locales, la gente seguía a esos candidatos, en la presidencial, pues la gente seguía candidatos específicos, y algunos candidatos, pues lamentablemente no eran tan buenos, y peor, los equipos de estrategia, eran pésimos, pasó en la delante, y ahora también, o sea, volvieron a cometer, los mismos errores, teniendo equipos de estrategia pésima, mira Abel, Abel, empieza su campaña, con un mensaje, que está basado en una premisa falsa, y nadie se lo dijo, y lo pusieron en valla, era algo así como, el que desarrolla una provincia, desarrolla un país, esto es falso, porque una cosa no implica la otra, de hecho, hay una página de memes, que le metieron a Abel, eso, no, porque voy a hacer a los niños de la país, como los niños de Santiago, y todo es Santiago, todo en base a Santiago, se quedó siendo un candidato regional, lo que yo dije que iba a pasar, y esto yo lo analicé ampliamente, en el proceso interno de ellos, en la revista 110, el artículo está ahí, se lo puedo mandar, yo creo que se lo mandé, pero envíamelo otra vez, se los voy a enviar, porque tú tienes una peculiaridad, que tú mandas mucho contenido, y a veces tú mandas un contenido tan bueno, que a veces me pierdo, sí, fue decente, porque yo digo que tú mandas muchos mensajes, para concluir, la analogía, la analogía que yo hacía, en relación a los candidatos, también lo hice en la revista 110, era, un poco así como, el sector inmobiliario, el terreno, eran los partidos, y la construcción, era, el candidato, o sea, los candidatos tenían que construirse, yo decía que en una torre de 20 pisos, habían candidatos que iban, que no iban ni siquiera por la zapata, y habían casos que llevaban un nivel, y habían casos que llevaban dos niveles, agrégale por ciento a eso, si tú quieres, entonces esa analogía yo hice, los candidatos, partidos, con el sector inmobiliario, mandándole un mensaje, también, a los que participan de esa industria, ¿entienden? o sea, no se construyeron, o sea, los estrategas, no construyeron a esos candidatos, y entonces, ¿qué resultado tú puedes esperar? con estrategias tan mediocres, ok, ok, pero eso recae solamente en el candidato, o sea, ¿qué implicación? porque es mi duda, o sea, a mí me salta la duda, el candidato tiene que construir, y dirigir su campaña, es verdad, y está sobre los hombros del candidato, es verdad, pero hay una experiencia prima, que tiene el partido, que no la tiene necesariamente el candidato, pero depende, depende si el candidato permite, ok, bueno, 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 la pregunta, Leonardo Fernández sacó un 29% con todo el dinero, que sabemos que el PRM tiró a la calle, y todo lo que utilizó, sacó un 29%, que es un número respetable, y el partido de la liberación dominicana sacó un 10%, hay que buscar un responsable de eso, ¿fue el candidato el responsable, o la dirigencia del partido, es responsable, o ninguno son responsables, o qué pasó, ¿a quién hay que pedirle que renuncie, a que se aparte el candidato, a ver, que quiere ahora, con esas conversaciones que entabló, esa reunión que entabló, con el presidente de la república, tomar su derecho al líder del partido, porque fue el candidato del partido, a ese es que hay que apartarlo, o a Danilo Medina, y la dirigencia del PLD, ¿a quién es? Tiene que haber un responsable. Él está haciendo una pregunta muy puntual, pero no deja de estar combinada una y otra, y en línea con el análisis, mira, te atrapalamos, la reunión de Abel, con el presidente, es un error estratégico, de nuevo se equivocó Abel Martínez, o sea, él no pega una, lamentablemente, por ahí la pegó en dos de Luis, porque, vamos, o sea, Luis juega su juego, claro, y, yo lo he hecho antes, hay países, en donde yo he ayudado a dividir la oposición, eso se hace, divide e impera, ok, entonces, sí, pero, el tipo no ve la cosa, y cae, a lo mejor él tiene razones para caer, a lo mejor él anda cuidando su pellejo, Abel Martínez, sí, a lo mejor, estoy pensando en voz alta, ok, entonces, entonces, ¿qué pasa? es un error estratégico, porque, queriendo o no queriendo, tratando él de cuidar su situación, legitimiza, la manipulación que hubo de estas elecciones, porque estas fueron unas elecciones manipuladas, como ya establecí al inicio, claro, que salieron de lo normal, él legitimiza eso, el presidente Fernández se enfermó, y se va a extender la gripe, yo creo, se va a extender, va a durar seis meses, se va a extender esa gripe, porque no es táctico, o sea, aquí hay que empezar a hacer oposición, ya, a partir de hoy, y él lo que hizo fue descartarse, y él lo que hizo fue descartarse, entonces, no hay que expulsarlo, él ya se descartó solito, ¿entienden? Otra cosa, que si Danilo, que si no sé qué, Danilo hizo lo que tenía que hacer, Danilo estuvo en campaña, aún estando convalesciente, o sea, eso, hay que darle un valor importante, sin querer sonar insensible, estoy diciendo pragmático, radicalmente pragmático, si usted está enfermo y no puede, ¿qué otra gente pueda hacer ese rol? Claro. Sería lo que se piense automático, ahora bien, ¿qué otra gente tiene la categoría que tiene Danilo para el PLD? No, pero ese es el punto. Que es el líder del PLD. Ese es el punto, y de hecho, yo, no quiero pecar de indiscreto, pero, yo mismo le dije, presidente, mire, usted debe hacer esto, esto y esto, porque este señor está en tanto, usted tiene que meterle una mano, y, él lo hizo inteligentemente, porque lo hizo para fortalecer la marca, o sea, él no estaba en el territorio de Abel, él estaba en otro lado, ¿entiendes? Y, hablando por la marca PLD, que era su rol, el presidente Medina no podía hacerle la campaña, Abel, y ojo, le dio todo lo que tenía, todo su apoyo, para darle, incluso, sacrificio personal, que es un sacrificio personal, o sea, tú estás convalesciente, y tú sales al ruedo, a dar declaración en favor de tu candidato, o sea, moralmente eso es insuperable, ¿entiendes? Entonces, mucho cuidado, señores del PLD, mucho cuidado, no se equivoquen, con los de Danilo, y supuestamente renuncia, sí, entonces, Wandy, se podría inferir, breve, se podría inferir, inferir, que, si hace la comparativa, de las elecciones, de la, de la participación de Abel y Danilo, Danilo, cuando dirigió, él la campaña 100%, sacó un 24%, en las municipales, y Abel cuando lo dirigió, él sacó un 10%, esa sería la comparación, eso es lo que es, o sea, si lo vemos así, entonces, entonces, si lo vemos así, ¿verdad? Si lo vemos así, entonces, este movimiento, pidiendo la cabeza de Danilo, que tenga información, que le pusieron un cartel, frente al local, pidiendo la renuncia, en pleno del comité político, ahorita lo pusieron, ¿verdad? Hoy hay reuniones a 10. Sí, eso pareciera, parte de la estrategia, del ataque en contra del PLD, desde fuera, y no algo realmente interno, pero exacto, tienen que tener cuidado, señores del PLD, porque, este gobierno, los va a manipular, y a requete manipular, y los va a dividir, y lo va a tratar, de requete dividir, no solo al PLD, a toda la oposición, ¿entienden? Porque es parte del guión, recuerden, yo lo dije aquí, Abinader tenía que hacer, hasta lo imposible, por reelegirse, porque si no, él tiene que ir a dar cuenta, y él, va a ir a dar cuenta, hoy, mañana, pasado, cuando sea, el grande fratello, tiene paciencia, para esperar, lo está esperando, Wandy, saliendo un poco, del tema del PLD, en la oposición, hay otro, que tuvo una relevante, participación, en las elecciones, a pesar, de que en los últimos días, le han dado, en la madre, tengo que constituirme, en el defensor, del cobrador, desde aquí, de la quinta pata, entonces, yo quiero, que tú me digas, Wandy, cómo ves, el, el, el desempeño, la performance, del cobrador, en las elecciones, y, lo que ha pasado, a un poquito, antes de las elecciones, y posteriormente, sobre todo, con esa campaña, obvia campaña, que le están, que le están haciendo, al cobrador. Tal vez, sin querer, yo soy culpable, de lo que le está pasando. Oh, ¿cómo así? Porque, explícate. Acuérdense, que yo, soy la persona, que, primero, analiza, el, fenómeno, del cobrador. Ya. Y él aparece, en mis análisis, en mis estudios, como, el elemento, que estaba comiéndole, al gobierno, en el segmento, de la clase media. Entonces, cuando el gobierno, me escucha, creo que lo dice, en RDN, Visión RD, el análisis, cuando el gobierno, me escucha, pues, disparan las antenas, y, se ponen, para el cobrador. Y le da, hacen un Donald Tronazo. O sea, es, es un Donald Tronazo. El cobrador, que no tenía, muchos recursos, lamentablemente, no le pudieron, contar los votos. Alguien se adueñó, de los votos, del cobrador. Y lo que predimos, que iba a pasar, no pasó, porque él no tenía, en las mesas, quien le defendiera los votos. Pero es un fenómeno, que está ahí, en la sociedad dominicana. Es, una fuerza, que puede alzar, a este país, en la primera equivocación, del presidente, del presidente, del presidente Abinader. Y entonces, a él hay que aniquilarlo, como han tratado de aniquilar a Donald Trump, moralmente, políticamente, de todas las formas. Eso no les va a salir, señores del PRM. Lamento, darle, la triste noticia. Lo siento mucho. no les va a salir. ¿Ok? Clarísimo con eso. Lo de la, Guillermo Moreno y, Omar. Y Omar Fernández. Mauricio de Bengochea, en una entrevista al Listing Diario, dijo, bueno, eso fue una idea del presidente de la República. Afectó de que, Guillermo Moreno no era el candidato, en ese momento, para competir con el carisma de, Omar Fernández. Y, se agravó, porque entró tarde a la competencia. Ya cuando, Omar Fernández tenía un tiempo ya, siendo el dueño de la plaza y promoviéndose. Es decir, Bengochea lo que está diciendo, no me dieron tiempo de trabajar este candidato, y fue una idea del presidente, no fue una idea mía. Pero dice ahí mismo, y, como fue una idea del presidente, bueno, había que ponerse a trabajar todos, para lograr ese objetivo. Pero todos los, no todos los que tuvieron en la foto, de la disposición, pues, trabajaron como tenían que trabajar. ¿Qué tú entiendes por esa declaración? Cuando, acuérdate, los rumores que hay, de que hubo una, un desvío de votos, del PRM, hacia Omar Fernández, lo que sería como una traición. Y con esto de Bengochea, cuando dice, bueno, no todos los que se pusieron en la foto, actuaron como tenían que actuar. A mí me da mucha risa, ese tipo de justificaciones. ¿Te parece una justificación de Bengochea? Obvio, claro. Mira. ¿Como para minimizar el triunfo de Omar? No necesariamente, sino para él justificarse. Justificar esa derrota. Exacto. De la que él fue partícipe. Y que yo estoy diciendo que yo influí. Y que yo estoy diciendo que yo influí en ese triunfo. Y lo he demostrado, y lo puedo demostrar, y tengo las métricas. ¿Ok? Mira, yo estuve en Panamá. ¿Recuerdan? Antes. Les envía a todos ustedes mi predicción para Panamá. Obvio, si yo predigo Panamá, puedo predecir aquí. Y lo hice en ambos casos. En Panamá, yo escuché todas las justificaciones del mundo para la derrota del PRD. Un partido en el gobierno que gobernó de espalda al pueblo, que gobernó de espalda a su partido. ¿Qué tú puedes esperar? O sea, pero en los medios, la gente daba todo tipo de explicaciones de por qué eso pasó. Los hechos son los hechos. ¿Entiendes? Entonces, la gente tiende a justificarse. Sobre todo, si son responsables. ¿Entiendes? O sea, deberíamos ver la justificación de Abel y su equipo. Tendrán una maravillosa. Incluso podrían estar incidiendo en lo que ustedes decían. ¿Entiendes? O sea, la gente se justifica. La justificación de haber perdido con ese margen. Claro. La tiene, Wandy. La tiene. Y la vimos todos. ¿La justificación? Tiene mucha justificación. O sea, él tiene muchas cosas por decir. Por ejemplo, de que su asesor le renunció y mandó una carta pública. Claro. Lo cual tú sabes como asesor que eso... Pero él no va a asumir nada. ¿Quién no va a asumir? Abel. Ese es el problema. No sé si me doy a entender. O sea, yo me justifico, pero no asumo yo mis errores. Entonces, así no sirve. Ven Gochea, lo que tiene es que asumir sus errores. En ese caso. Porque el gobierno iba a ganar con 80. El gobierno iba a ganar con 80. ¿Por qué no ganó? Yo lo que estoy diciendo aquí es que si a mí... Porque no sacó porque ganó. Yo lo que estoy diciendo aquí es que si a mí me ponen la plata para hacer lo que yo hice en el distrito, aquí forzábamos la segunda vuelta, uno, y dos, en la segunda vuelta, Abinader no sacaba 10%. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y lo digo con toda la certeza del planeta, del mundo. ¿Entienden? Porque yo estaba muy claro con mi guión. O sea, este es un gobierno invertebrado. Aquí hay temas muy serios por los cuales este pueblo tiene razón para no votar por ese candidato. Señores, miren la situación haitiana. 24 horas después de las elecciones aquí se estaba promoviendo e internacionalmente las virtudes de la haitianización. ¿Ustedes no vieron eso en NBC? Sí. Y mira la situación que hay. Matan hijos y relacionados a un legislador americano. Las bandas están aquí ya, están cruzando. yo dije que en 5 a 10 años, en el arco de 5 a 10 años, más del 50% de la población dominicana será de origen haitiano. ¿Y tú crees que el pueblo dominicano va a votar para permitir eso? ¿Votó? No, no votó. Pero no fue a votar. Exacto, porque lo indujeron, ¿entiendes? Entonces, no, yo tengo argumentos muy sólidos para decir lo que estoy diciendo. Abinader, no ganaba, no tomaba más de 10% en una segunda vuelta y por eso había que evitarla, sí o sí, aparte del tema de Estados Unidos. Oye, ¿pero qué pasó? ¿Qué faltó? Porque la pregunta del siglo... ¿Qué faltó? Faltó plata, faltó estrategia, los candidatos tenían equipos muy malos, pésimos, que no hicieron lo que tenían que hacer y puse ejemplo. O sea, Abel empieza con mensajes basados en premisas falsas y termina con un slogan que se refiere a qué sé yo, qué seguro. El futuro seguro. Sí. Pero el claim futuro, me atrevo a decir que lo tomaron de la revista 110, de un análisis que se hizo ahí, de lo que debía enfocarse un partido. Se lo puedo mandar también, el análisis. ¿Y quién tú crees entonces que debía... O sea, tú estás diciendo que el candidato de la oposición del PLD, porque Ilionel, cumplió su rol, lo hizo bien. Yo entiendo que sí, pero le faltaron garras. Le faltaron garras al presidente Fernández. El presidente Fernández era quien se iba a juramentar el 16 de agosto. Ya. No, y bueno, pues eso explica entonces que no se articula bien la alianza realmente, de la oposición, fuera por temor a Ilionel que fuera el presidente. El problema es que el riesgo es muy alto porque ahora todos van para la guillotina. Ok, ok, tu ponderación final con relación a Ilionel Fernández a Ilionel Fernández en el futuro. Esa con 29% ahora. Ajá. ¿Tú piensas que Ilionel en el 28 será otra vez el candidato de la Fuerza del Pueblo o existe la posibilidad de lo que se está hablando ahora a raíz de la victoria de Omar, de que veamos un Omar Fernández candidato de la Fuerza del Pueblo apoyado por su papá Ilionel Fernández. Es muy temprano para hacer ese tipo de predicción. Yo entiendo que lo inteligente sería que Omar agote esa experiencia como senador dos periodos porque él es joven que gana experiencia de la cosa pública del Estado de las condiciones del poder que no es jueguito no es jueguito de muchachos esto. Y Wandy están erosionando eso ya al mismo partido Fuerza del Pueblo porque están regando yo no sé si eso es el seguro que te ha llegado porque tú eres muy informado el rumor de que el presidente Fernández tiene un cáncer y que y eso se ha regado o sea en el fin de semana eso se diseminó por mucho muchas redes sociales. Bueno yo estuve con el presidente Fernández yo estuve con el presidente Fernández antes de irme a Panamá y yo lo vi muy bien en perfecta salud eso se ha regado en buen estado porque eso se ve el torito se fiesta el torito se fiesta y dijo una vaina en estos días y tiene su cosita no pero está bien o sea vamos cada quien tiene células buenas células malas en el cuerpo dependiendo de tu estándar de vida eso avanza o retrocede yo veo muy bien al presidente Fernández lo vi muy bien entienden o sea no me parece a lo mejor como tú dices pero yo no vi ningún indicador de eso porque que pasa que emocionalmente eso tiene un efecto me entiendes entonces yo vi muy bien al presidente Fernández o sea que lo veremos candidatiados en el 28 yo entiendo que debe el PLD tendrá que buscar a alguien a lo mejor una mujer o a ver otra vez no no creo ¿quién tú piensas que debió ser el candidato del PLD entonces? yo lo dije yo lo dije en las internas del PLD ¿quién? Margarita o Dominguez Brito eso mismo pensaba Danilo Medina Abinader dijo que no iba cuéntame ¿tú crees? tu pronóstico no eso es eso es chachara eso es eso es el estilo balagueja es el historia normal habitual de un presidente a ningún presidente que diga se relija que no vaya ahí es que menos le creen es que yo lo he estado diciendo y lo vive diciendo menos todavía recuerden yo vengo diciendo que él está obligado a seguir en su deriva autocrática y a gobernar por 30 años por 20 años esa debe ser su tendencia natural la de él no estoy diciendo que va a pasar así porque este pueblo no se lo va a permitir ¿entienden? o sea que hay situaciones explosivas ¿entienden? y este es un gobierno ilegítimo ¿por qué? porque ganó el presidente en su partido saca 2.1 millones de votos o sea eso es la mitad de la provincia de Santo Domingo él podría ser el presidente de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte tal vez pero no del país los números mira háblame dame tu opinión del tema de la reforma que está promoviendo el presidente ay eso es buenísimo gracias por ponerlo sí es importantísimo que tú me des tu opinión porque recuerda que él entró con esa premisa en el 20 no se propuso ahora en el 24 y ahora lo pone el lunes exactamente domingo o lunes mira error graso error pero ¿por qué él lo hace? porque hay un librito que sus asesores están siguiendo que es el librito de la autocracia yo lo tengo no voy a decir el título para que yo lo tengo el libro que tienen ellos yo lo tengo y aquí he mostrado varios de las cosas que se estaban haciendo ¿se acuerdan? por ejemplo los trucos exacto yo tengo aquí uno en mi bulto que dice ¿cómo manipular elecciones? yo sabía que lo estaban haciendo yo no te lo enseñé no no pero déjame mostrarlo yo a ti tomo tres sí, sí aquí sí manipular las elecciones eso se hace con los libros que yo aprendí yo también aprendí pero en inglés y de día no de noche ya tú sabes la diferencia de estudiar de día estudiar de noche y esta reforma con la supuesta para poner en el texto condicional la independencia total del ministerio público eso es lo que lo de la reforma constitucional son dos reformas que el presidente va a impulsar reforma constitucional obviamente más después pero la primera es la reforma fiscal ¿por qué? porque esos 40 mil millones de dólares alguien tiene que pagarlo y lo va a pagar tú pueblo dominicano tú que eres pobre lo vas a pagar por tu falta de disciplina de no levantarte a votar tú lo vas a pagar esos 40 mil millones ¿tú crees que si hubiese ganado otro partido eso no iba a pasar igual? sí, lo que pasa es que estos 42 mil millones de dólares nadie sabe dónde están ¿entiendes? en cuatro años lo mismo que se haya gastado en 20 en 30 no, pero te lo voy a poner más difícil tú sabes cuál es el monto del cual se estaba hablando en Argentina para dolarizar Argentina un continente que suple al mundo de carne de productos agrícolas de abono etc 44 mil millones de dólares es el monto para dolarizar Argentina que tiene 50 millones de habitantes es decir 50 millones de habitantes casi 50 billones de dólares para dolarizar la economía aquí tenemos 10 millones de habitantes y este carajo este cretino que nos gobierna ha tomado 40 mil millones de dólares y nadie sabe dónde están se dice que están fuera yo dije que antes pensaba que estaban en reservas internacionales y no las reservas internacionales que están hoy son las que estaban cuando él heredó el poder es decir que han tomado todo el dinero y como dice el pueblo se lo han robado el pueblo decía eso en campaña yo creo que lo dije aquí y los 40 mil millones de dólares dónde están hace rato que se lo roban eso decía el pueblo en campaña yo creo que sí que es así ahora pero tenemos tres metros más muy bien muy bien con vente punta catalina señores dónde están la vente punta catalina dónde están quién le va a hacer el juego al presidente por tu casa debería haber carriles de 12 carreteras de 12 carriles muy bien Wandy pero este es el momento de trancar el juego entonces al presidente de la república claro hay que trancárselo y quién se lo va a trancar si la oposición ha dado muestra de que sí ok vamos a reunirnos tienen miedo tienen miedo entonces nos jodimos pero 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 bueno ahí es donde entra el cobrador ahí es donde entra gente como el cobrador ya está no es la madre porque está inventando por eso es un pecado que te vaya por eso por eso o sea por eso le están haciendo lo que le están haciendo la oposición tiene que consolidarse yo pienso por ejemplo que Miguel Vargas mi amigo que hizo un trabajo titánico para que la alianza fuera lo que es no debe desmayar independientemente de lo que le hicieron a él también porque eso no es fortuito y cada 19 mil votos ajá no así como se le robaron los votos al cobrador se le robaron los votos al PRD por maldad porque este es un gobierno perverso Abinader es un tipo perverso y se la hizo el PRD estratégico claro estratégico claro señores esta ha sido una entrevista aquí con nuestro amigo Wandy Ramírez en la quinta pata ahí está la cajita de comentarios que de seguro va a decir muchísimas cosas recuerde suscribirse activar campanita y darle a me gusta para seguir creciendo para seguir y darle a me gusta y darle a me gusta y darle a me gusta